¡Suscríbete al canal! Yo voy saludando Antes de que la gente se meta Pero como para que la gente que vea este directo resubido En el canal de Youtube Pueda sentirse saludada Por así decirlo también Así que ustedes saben Lo típico, lo que siempre hacemos en el canal Antes de empezar un directo Como debería ser ¿Cómo están gente? ¿Cómo nos trata la live? La verdad, espero que muy bien Genial, no he podido avanzar en la historia de Origin Desde ayer, pero wean O sea, si es porque te hay quedado pegado En ir a varias partes Para como completarla al 100% Me pasó lo mismo Normalmente nunca paso la historia de los Assassin's Creed Y me voy como para Para los coleccionables Y weas de ese estilo Así que No creas que eres el único La verdad Te lo digo Como Como un jugador Bien ¿Cómo se llama? En simples palabras Como viene Leal A los juegos de Assassin's Creed Es muy fácil que pase eso Me puse a explorar Y los directos Y tarea Ah Bueno Bueno, también eso es verdad Gente Les comento Hoy día Espero La verdad Ya me estaban diciendo por ahí Que no me faltaba tanto Para pasarme el juego Parece Entonces espero Hoy día poder terminarlo Para así poder comenzar Con una nueva guía Que no he pensado bien Cual hacer Pero creo que La que sigue No se aleja tanto De este género De 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 videojuegos Porque Estamos en el mes del terror Y está bien que juguemos Este tipo de juegos La verdad Así que Voy a intentar buscar Una Por así decirlo Como sucesora De los De las transmisiones De hoy día Que no se aleje tanto Del género del terror Porque No tengo tantos juegos de terror Tengo muy pocos Pero En verdad Son Son Varios Los que podría jugar Pero tengo que ir viendo Así que Eso Bueno Si escuchan Como ruido De por fuera Es porque tengo la ventana abierta Y no quiero Cómo se llama Cerrar la ventana Porque hace un calor Que te cagas O sea Literalmente Como Si cierro la ventana Me voy a asar en la pieza Aparte creo que Estar con la puerta cerrada Para no Molestar con el ruido A la gente que viva Junto conmigo Entonces necesito estar Con este tipo de cosas Pero La ventana Lamentablemente No sé si se lleguen a escuchar Unos ladrillos de un perro Que de hecho ahora Está ladrando Como loco Porque siempre le pasa Esta wea Así que Ojalá No se llegue a escuchar Si se llega a escuchar mucho Me avisa nomás Y hago lo posible Para poder Anular ese ruido Vi el mapa de Siwa Y dije Ah que pequeño el mapa Lo amplié Y dije Ah la madre El mapa no lo completo Ni en un mes Ni cagando Ese juego Yo me tardé El orín Si no me equivoco Yo me tardé Por lo menos Tres meses Pero más que nada Porque me puse a levelear ¿Cachai? Me puse a hacer puras tonteras Me puse a hacer Un sinfín de cuestiones Que pasan En los Assassin's Creed Todo el puto tiempo Entonces básicamente No tenía excusa Como para no dejar Botada Por así decirlo La historia Buena man ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo está? Little Six Compadre Bienvenido al stream ¿Cómo lo trata la vida El día de hoy? La verdad espero que muy bien Hoy día En caso de que llegue A alargarme un poco más De lo necesario el directo Voy a quedarme hasta más tarde Porque adivinen gente Así es Mañana no tengo clase O mañana no hay clase Mañana no hay clase Uy Y eso O sea Básicamente puedo estar Un rato más largo ¿Cómo se llama? Con ustedes No tanto como ayer Porque ayer tenía que Estar más pendiente de la hora Como hoy día Tenía que hacer cosas Entonces Estamos Medianamente Más Posible Al poder quedarnos Más rato De lo que normalmente estamos Nache Dice Rubishidori ¿Cómo está compadre? Bienvenido al stream Tanto tiempo que no lo veíamos Por acá Ojalá Se quede Para por lo menos Saber si es que hoy día Terminamos Resident Evil 3 Y yo soy de sacar fotos Súmale eso Ya Yo no lo hice eso Pero si le ponía Esa cuestión Te da mucho más Pumbre Hoy día vamos a ver Cómo el flip Termina de Resident Evil Exactamente Ojalá lo pueda terminar La verdad Espero de corazón Poder terminarlo Yo tuve una charla Hoy día Y la profe no llegó Bueno Yo hoy día tuve que De hecho ir al colegio Presencialmente Con uniforme y todo Porque tenía que sacarme La foto De cuarto medio Tanto individual Como tanto del curso Y dije Que lata A las 3 de la tarde Con un calor Y con el informe puesto No les quiero ni imaginar La lata que me dio Todo eso La verdad No lo haría Si no fuera obligatorio Pero la verdad Como era obligatorio Tuve que ir Sí o sí Tuve que ir al toque No podía decir No Ya por fling Juguemos a la pelota Con el vigilante De la misma Ya digo Su FIFA No tengo FIFA Ni tengo Play Plus ¿Cómo queréis que juegue FIFA? Menos voy a poder Jugar FIFA Pobre culiao Ya Voy a apagar la luz Aunque no sepan Si tengo la luz Prendida o no Pero yo confío En que sepan Que tengo la luz Apagada Porque este juego Es de terror Se supone Se supone Que es de terror Así que Digamos que tengo La luz apagada Y me va a dar Más miedo Ah Me asusté Méritos completados Estos son los desafíos Son como los del Resident Evil 8 Lo sé Al menos Si es polera blanca Se pasa a violar No Yo tuve que ir Con polera Y con suéter Con suéter Con un suéter No puede ser Encuentra una hueá Más calorada Que eso Con estos Que pasan ahora En Santiago No sé si Donde ustedes Sean Habrá tanto calor Pero aquí en Santiago Usa un calor Que te cagas En verdad Para la reverenda Shit Lo sé Ah no sé Lo leí El Nemesis Tiene una bolsa De basura De ropa No sé Parece que sí Pero No se le ven mal El único cambio Que no debieron Haberle puesto Era la ñata ¿Por qué le pusieron ñata? Se asusta Le ha dado un infarto Sigue compadre Ya Yo me estoy por morir Continuar Desde el último Partida guardada Que llegamos En el hospital Con Jill Después de que Carlos le puso La vacuna Contra el virus Carajo Un suéter Con una pinche Ola de calor Que desgraciado Por parte del liceo Colegio Pero Bueno Independientemente De por qué parte Que hijos de padre Que hijos de su madre Bueno Yo le dije Pero profe No hace mucho calor Para tener un suéter Y me dice No, no, no Con suéter Y con todo el buzo Que debería Bueno Y más encima Se tardaron Como Una hora entera En organizarse Para recién Después de la hora Tomarnos las fotos O sea Imagínate La de latas Que me da No Literalmente No No lo haría Por cuenta propia Cache. Callao vos nomás. Callao vos. Acá no hay nada. Esto lo tomamos todo con Carlos cuando jugamos la parte de defender. Voy a dejar esta hierba porque por lo menos ahora con que tenga una cura me basta. Y necesito espacio. Bueno, ojalá encuentre una riñonera en el camino. Vamos a investigar por acá si encontramos algo antes de seguir con la historia. Pero antes, vamos a leer los comentarios. Yo fui con una polera blanca, unos pantalones de buzo y era con uniforme y mi ropa de calle e igual al uniforme. Te sentiste un poco más cómodo. Liceo, colegio, instituto es la misma mierda. En todos los casos vamos a jugar con el celu. Sí, prácticamente sí. ¿Y no te sacaste la foto tú mismo? Igual sirve. No, tenías que ir porque hay un fotógrafo que te dice... Ya joven, mirando para la izquierda, mirando para la derecha, mirando al centro. Ya. Ahora sí, sí, ya, gracias. Y el que sigue, así, en fila. Bueno, yo tengo semana libre, lo único que tienen que ir al liceo son los porros. Entonces, ¿usted no es porro? Me alegra saberlo. Compadre, ¿usted no es porro? Se salvó, entonces. Ya. Voy a... ¿Por qué no tengo un acceso rápido con la pistola? Debería tenerlo. Ya. Ahora entiendo por qué había lugares que tenían candado. Porque como la Jill tiene el... ¿Cómo se llama esto? La ganzúa los puede abrir. Yo pensé que solamente iba a jugar con Carlos en el hospital. Como siempre, gente, no podía faltar el agarre de un momento a otro. Qué lamentable, la verdad. Como siempre... A mí se me olvida que podía esquivar... Qué bueno. Qué tiene esta guela aquí. Qué es esto? Munición de magnum. Eso me da a entender que la vamos a obtener pronto. Ganzúa. Sí, bueno, ya la ocupé. ¿Y a dónde más había algo para poder sacarlo con el candado? Acá, por ejemplo, tenía algo. Y ahí se supone que está la... ¿Sabéis que es tan fácil como romper la puta ventana y listo, weón? Pero la Jill... No, no, tengo que pasar por arriba, entonces no puedo, no puedo. No puedo, compadre. Tengo que ir para allá nomás. Viejo. En serio. Ah, Dios santo. No podemos decirle que no. Ah, su madre. Sabía que me iba a encontrar con un hunter, weón. ¿Dónde está? Desapareció, weón. ¡Aca estamos! ¿Por qué viene cuando ya no lo necesito? ¡Tira la hueá! ¡Tira la hueá! ¡Tira la hueá! ¡Tira la hueá rápido! ¡Tira la hueá rápido! ¡Tira la hueá rápido! Ya... Oh... ¿Uón? ¿Se pasa mal con los hunter, weón? Yo pensé que iban a ser menos cuadricos que... ...los otros, weón. ¿Qué tal, güey? Ah, soy pero malo Ya, voy a tener que ocupar la hierba ¿Qué dice la gente? Ah, pero hermano, tenemos el rocket Ahí podemos jugar a la pelota ¿Sí, güey? Mejor así Lógica de los videojuegos, lamentablemente sí Dale con la silla En el Telenin of Zelda igual, güey En este tipo tengo la espada más fuerte de todo el reino Procede a buscar una llave para abrir una puerta de madera ¡Pero! Suéltame Listo Ojalá que no se pare de nuevo Ya, ¿dónde más? El quirófano parece que también necesitaba algo No he agarrado Hay una cuestión que podría agarrar Creo que no me he tomado todavía Ah, una hierba Ya Vamos a buscar la máquina un poco Kratos capaz de levantar unos 11 trillones de toneladas con una mano Procede a buscar una llave para abrir una puerta rota Tal cual Espérate, no es por acá No es por acá No es con la escopeta, no estoy confiando en que vayan a aparecer solamente zombies, güey Ya llegamos Este loco yo lo maté Pero por si acaso Ay, ay, ay Esto es un candado, ¿cierto? Sí Sí ¿Qué pasa? Puta, hay caleta de cartucho ahí, bueno, en verdad igual valdría la pena gastar unos cuantos Por lo menos sé que están ahí Y ya cuando vuelva los tengo a disposición Ya, ¿dónde más? Acá también otro candado Aquí se la gente Banda, ¿cuándo sale su rocket? Yo también tendría que descargarlo No creo que se tarde tanto Pero ahí veo, en verdad Si termino muy temprano el juego Igual hago un directo jugando así como Rocket League con los panas Algo así Terminando directo, además alcanzo a descargarlo Genial, Twitch avisó que Flynn está en directo Recién, puh, weón Recién ahora te avisa ¿Cuánto llevamos? ¿15 minutos? No, es mejor que yo le avise, weón Ahora que lo pienso No vale la pena que le avise, Twitch Ya, por aquí era Opa, opa Opa Qué buen plano, gente Qué buen plano Qué buen plano Ya sé que no tengo espacio Pero es por aquí Ya, es por ahí Por ahí bajo para tener la magnum Opa, Twitch colabora con Internet Explorer Va a la velocidad de la luz A la velocidad de la luz El respoto Ya, por acá Respeto, digo Ah, no, sí Sí, por supuesto Por supuesto Entiendo Va, munición de magnum Mejor todavía, compadre Sale de tratamientos ¿Qué es lo que no he recogido de ahí? O sea, maté a estos dos hunters Que estaban acá con el Carlos Pero me habrá faltado algo Ah Explosivo Bueno Por ahora no, compadre Por ahora no Ya Vamos a guardar algunas cosas Porque sé que necesito espacio Para la magnum Obviamente Siendo un arma Obviamente Así que Vamos primero a eso La vamos a buscar Tenemos un arma buena En nuestra disposición ¿Verdad que están las nuevas ofertas? ¿En serio? No las he visto Voy a revisar después Ahora se entiende por qué le cambiaron por la falda Así es Vivas en Instagram Ay, me encanta mi pelo Procede a enseñar todo el poto ¿Le gusta su pelo del poto? Eso también Por eso Ahí está Lo entendió todo el compadre Lo entendiste todo Vamos a guardar algunas weas Por ejemplo Voy a combinar las hierbas ¿Sabes qué? Porque tengo varias hierbas verdes Entonces Valdría la pena Mezclarlas Pero puedo ponerle otra Ahí está Totalmente verde A mí llevo esa Y ¿Qué más me puedo llevar? La munición de Magnum Voy a guardar el cuchillo Puede que me sirva más adelante Pero en verdad Si vamos a obtener una Magnum Valdría la pena dejar ahora esto Si es que la Magnum ocupa un espacio No digáis que después ocupa tres espacios La centena larga El cañón de la pistola O sea, de la Magnum No me gusta la La chanería No me gusta la chanería ¿Qué es eso? Genial Está el Naruto Battle Royale De Naruto A cinco dólares Y el juego de Chile VR A tres dólares ¿Cuál es el VR? De Chile Perdóname que no lo sepa Que no sepa entender la referencia Ok Aquí está La Magnum Lightning Hawk Cache Cache Ahora disparo ¡Pah! Ya, tema bueno Eh, Payday 2 Ah, ya Ahí está Chana Chanería ¿No, cachai? ¿Y lo que significa cuando le dicen chana a una mina? Pues no Perdona que sea tan Guaso No entendí la La palabra Lamentablemente Déjame buscarla Ya, ya Busquémosla Para que eviten que me lo digan ustedes A ver Chanería Me sale una hueá Charrería Y mexicana La cuestión La verdad no tengo ni idea Ya, explíquenme ustedes Nomás Explíquenme ustedes Mejor la verdad No entendí Soy bien guaso Lo sé Lo sé Terrible chana Dice Mati Beats ¿Cómo está compadre? Bienvenido al stream Ojalá hoy se termine Eh, no creo que te salga Estáis clear Estáis clarito Así es compadre Así es Ya ¿Dónde ir? Por acá A lo mejor Eso que tiene un candado Supongo que es por ahí Pero no es por acá Me perdí Ah ya Es por acá Está el juego de ajedrez A dos dólares Con cincuenta centavos ¿A quién le importa esa cuestión? Chana Flight En resumen En resumen Ah Ya Ok Ok Terrible choclo Eso es Era guaso No esperís mucho No esperís tanto Por acá Y por la recepción Y sé que por acá Habían unos zombies Que no dejé muertos Así que voy a tener que Tener cuidado Ah, Mati Conseguí la magnum Por si no alcanzo a ver ¿Qué significa choclo? Ya Son pesados Son pesados Son pesados Ay, Dios mío ¡Ah, su madre! Pero, cuyón Y no tengo granadas Pero tengo esto Yo no abro la puerta Ni cagando Puta, gasté una bala Hermano Ah, pero tengo esto Saludame, amiguito Ah, no Son las minas No Le dejó un chupón Hermano El mío combo Era una pura cuestión Nomás X, D Gasté una bala De magnum Bala Para nada Bueno Qué mal Terrible amarillo El mejor juego Que hay En mi opinión Sería eso Del Tecru 2 Y el ajedrez No hay ningún juego De terror Pero, en resumen Valió la pena Comprarme el Origins Sí, pues, compadre El Origins Juegazo Ya, es por acá Ahora sí venimos A alguna parte Opa, esto me recuerda Cuando tení que Pilar contra Contra Birkin En el remake En el remake En el remake Y nada Vamos nomás Pensé que había una línea Para que Una cuestión explotara Agua Ah, la ganzúa La ganzúa Listo Ya Vamos nomás Sus disparos Siendo chileno No me van a dejar Que me olvide Esto La verdad Yo desconozco Mucha Wean Sí, yo también Wean Tampoco es como Que te diga Soy completamente 100% chileno Conozco todos Conozco todos Los modismos chilenos De mi país Porque soy chileno Y jajaja Siendo sincero El film es muy fresa El film es muy fresa El fresa Ah, ya compadre Mira Una riñonera Qué bien Nota del ascensor A ver La mayoría La aprendí en el liceo Ni yo Ni en el Ni en el colegio Bueno, aprendí esas cuestiones Literalmente fue porque La oí de fondo En una vez O lo veía de youtuber De chilenos Son tantas Se han inventado De hecho En estos últimos tiempos Bastantes más A todos los empleados Hemos identificado Un problema Con la caja de fusibles Cuando se usa Maquinaria pesada Lo cual sobrecarga Los circuitos Si alguien se encuentra Con este problema Y no puede activar El ascensor Por favor Mantenga la calma Extraigan los fusibles De las cajas de fusibles Del almacén Y utilícelos Para reiniciar El generador principal Tan pronto como sea posible Ok Voy a llevarme Minas ya tengo El 100% Así que no valdría Mucho la pena Llevármela La igneas Puede que sí Si es que no encuentro Nada más Una cuestión de acá Dice Ah ok Aquí donde vivo yo Se le dice de otra manera Frutilla Sensor Eso se le dice A una persona adinerada Que siempre tiene Ropa de marca Weón Que estoy hablando Como voy a hacer yo eso Piensa que la mayoría De las cuestiones La compré en la feria Cuigo Si Pues eso se le dice Cuigo hermano Mira quien tenemos ahí No vale la pena Dispararle en todo caso Porque ni siquiera Se inmuta I must admit I respect But I'm afraid Our games End here You think this is over Ay su madre Viejo Como no se cayó Con tantos disparos En la cabeza Esos son Terrible duros Así veo De hecho fue mala idea Ir por esas escaleras Porque pensé Que por el otro lado Que iba a encontrar Alguna Cuestión Para curarme O algo así Esquiva Si Lo mejor Si te pasas Esta zona En menos de 5 minutos Te dan un logro Ay no voy a tener Tienes que Ir de a uno Dejándolas Porque no tengo Más espacio Te va a gastar Toda la munición Si Y mejor Esos son Crimson Head Aguanten nomás Ah como los del Resident Evil 1 No creo que me lo pasen Menos de 5 minutos Porque en todo caso Es la primera vez Juego a este juego Entonces Es difícil Que lo haga De esa manera Pero El platino De este juego Es un respiro Y era Yo creo que Los mascáticos Son pasarse el juego Como en la dificultad Máxima Probablemente Que es esa hueá Que es esa hueá Ah son perros Casi me hincha Me hinca el diente Por poquito Le faltó esto De poco Y Ir a su filete Este no se ve duro Pero ese es lo normal Al final Sobre todo En modo infierno Es una pelea Que dura como 3 horas De un Guatemor Escastrosa Si man Que terrible debe ser Yo lo haría Fuera directo Porque sé que Me pasaría Puras rabias Con el juego Si lo jugara En modo hardcore Así En pesadilla Me dio Hombre Mejor te pongo Mi PS4 Para comer Viendo tu directo Dale Espérate Esto es loco Ah buena Tenemos aquí Porta cartuchos O sea Que hace eso Aumenta la velocidad de recarga Ah Mira Que bacán Bruh Me di la vuelta Literalmente No era por acá Eh ¿Por qué no streameas en YouTube? Porque Siento que acá Hay mejor Como A ver ¿Cómo se le puede decir? Eh No he streameado en YouTube Más que nada Porque Twitch Te da como Más posibilidades Y más comodidades De De streaming Y aparte Porque la mayoría Ya sabe que he streameado por Twitch Entonces Streamear por YouTube Como que de repente Sería un cambio Meo Por así decirlo Raro No sé cómo decirlo En verdad Y aparte Me acostumbré En verdad Igual Hay algunos directos Que solamente hice En En YouTube Y no en Twitch Fueron los primeros Porque yo partí con ¿Cómo se llama? Ay madre Ahí está Susquivada Uy Susquivada de nuevo Calma Que estoy concentrado Déjame Pausa 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 Uf Respire un poco Ya Nunca me ha gustado Twitch Bueno literal No puede agradarme A lo mejor Por cosas de gusto En verdad Es que Sabéis que Yo creo que Twitch En verdad Tiene como A mí me gusta más Por el hecho de que Es como con más Tipo así Como que puedes Socializar más Con la gente que te ve Y porque Es una plataforma Que se dedica a eso Porque no solamente Subir videos Como YouTube Porque YouTube En verdad Es para subir contenido También Igual te permite transmitir Y aparte Porque YouTube Es más difícil Creo yo Que te remuneren Los videos Y le ponen Mucho más color Con el tema Del copyright Que acá Por lo menos Eso es lo que creo yo Por el puro Lester Lo descargué Y ni lo ocupa Si de nada Te cuento Ese streaming Que te comento Que pasó Un día Fue súper random Como que de repente Yo estaba jugando Y vi Lester Beats Está en vivo Y dije WTF Y dije ¿En serio? Eso Entonces Como que Ok Aquí vuelvo A donde ven PC Por lo menos Tengo que leer eso Eso no quiere decir Que por lo menos Que abandone YouTube Pues bueno Me refiero a que Lo dejo como Segunda opción En caso de que ya Twitch me vaya mal Llegaría a transmitir En YouTube ¿Cachai? ¿O me perdí? Y más encima Un halter Fosculeado Y acá hay otra Y a uno más Y por algunos amigos Lo tengo nomás YouTube es más difícil Twitch No hay casi ningún pedo También Ya será por En verdad ya es por Por Onda de cada uno ¿Cachai? Entonces Volá Si le gusta más Como es La interfaz de Twitch Obviamente Lo va a preferir Antes que YouTube En ese sentido Creo que gana Twitch Mi opinión Difícil en qué sentido A ver Por eso Lo que te comentaba Porque por ejemplo Si hablamos Por el tema De que sea difícil Que YouTube No te tire Como strikes O Como alertas Por copiar Y cuestiones En ese sentido Es más difícil Que no pase Y tenéis que estar Más pendiente De esas cosas Porque en cambio Acá En Twitch Creo que por eso La gente Ya te estoy hablando De un caso Sí Ya súper rebuscado Pero gente Que transmite Por ejemplo Anime Y cuestiones De ese estilo Lo hace mejor Lo hace en Twitch Porque Justamente No le ponen Tanto color Entre comillas Porque no sé Cómo describirlo bien Con eso Con el tema Del copyright Y también eso Pero si no Remure No sería problema Si en verdad También eso Eso es lo de menos A mí no me importa Mucho el tema Yo lo hago Porque me gusta Pero cachai Es que yo lo probé Twitch Yo estaba probando Twitch Entonces como que De repente dije Voy a probar Twitch Para ver Por si acaso Y me terminó gustando Como que La interfaz Para editar Las cosas Como que me gusta Más que YouTube YouTube lo conozco Más para algo Para subir videos Más que nada Sé que te permiten Transmitir Pero me gusta Más Twitch En ese sentido La verdad No tengo buenos Argumentos todavía Porque como te digo Soy novato En esto de los Streaming Entonces no podría Decirte que Cacho todo lo que Me estás preguntando Pero bueno Twitch igual Tiene copyright Ahora último Sí No es que no vaya A tener copyright O sea Si yo pongo Por ejemplo Una canción De un artista Así súper conocido Obviamente Me van a tirar Una advertencia Pero es Menos probable Que pase acá En YouTube O al menos Eso he escuchado Sí Pero no es tan brigio Claro Porque en YouTube Igual Son capaces De cerrarte el canal Con una cantidad Mínima De De advertencias A eso voy Si Yo más que nada Lo Lo digo por eso Pero como digo Es mi opinión Ya me queda uno No sé dónde está Pero Qué parte No he buscado Creo que En alguna de estas partes Debe estar Pero no Como no cacho ¿Cachai? No tengo buenos argumentos Para decirte Que prefiero Twitch En estos momentos Pero ya por costumbre Me gusta más Twitch Igual en YouTube Tengo mis videos ¿Cachai? Entonces si la gente Me conoce más de ahí Y veo que hay mucha gente Que en una de esas Quiere que haga una transmisión En YouTube Obviamente lo voy a hacer No tengo ningún problema En eso O sea Yo escucho las recomendaciones De ustedes también Porque como soy Una persona que Tiene que escuchar A su público Tiene que entender Las críticas Por supuesto Que tengo que Tomar en cuenta Eso también Discreto Brígido Pero está bien Lo más probable Compadre Pero Eso La verdad No podría decirte A mayores Por qué mejor Twitch Que YouTube Pero Para gustos Colores Creo que por acá Arriba no vine Sí Tres 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 Para ser exacto Tres strikes Ah Lo Tú te referías ¿Cuántos strikes Necesita YouTube Para que te cague un video Eso? O el canal Incluso? Creo que Twitch Igual En verdad Pero como no cacho Te estaría mintiendo A ver ¿Dónde está la máquina Para controlar Este sensor? Va Por acá Me devuelvo X de Super Larry Estoy más perdido Wean Ah Ese de ahí Tienes que subir Y crear un puente Y cruzarlo Justo Justo acá Ahí caché Gracias compadre Igualmente Esto es Pólvora de calidad Eso mismo YouTube Compras una canción Y puedes usar El canal Del no sé Willy Por si acaso Ah no Ir Por favor Wean Pero Viejo Wtf Y mira Que algo Me decía Que tenían Que tener Equipado El lanzagranada Wean Pero no Pensé Que para Que matara Justamente Un hunter Y un Gamma Wean Su piel Es invulnerable Al daño Por lo que Atacar Directamente Es inútil Si tengo que Matarle Tengo que Spararle Cuando abra La boca Eso sí Lo sé Efencio Faltó El eliminar ¿Cuántos Fusiles Tengo? Ahí Bueno No quedé Tan Alejado Por así decirlo Pero Por lo menos Sé lo que Me espera Si La primera Vez Este juego Te va a Sorprender Todas las Veces Si los Resin Nails Funcionan Así Y después Ya cuando Sabes Lo que Viene En verdad Te Despreocupas Y Brigio Entonces En todo Caso Como que La primera Vez La vez Que te Vaya A Castrar Más Los Huevos En todo Caso Si me Llego A pasar De Las Hora Con El Directo Tengo Intenciones De Terminar Hoy Día Porque Siento Que Me Falta Poco Y Además Porque Me Gusta El Vista Dentro De Lo Que Se Podría Decir De Un Resin Evil Se Pasa Bien Se Pasa Bien Decir Cuánto Te Queda Lo Consideras Spoiler Si Me Dices Me Queda Mucho O Poco No Pero Si Me Dices Que Es Lo Que Me Queda Para Poder Saber Si Si Me Dices Que Me Queda Poco No Con Que Me Digas Eso No Me Lo Considero Spoiler Terminé La Comida Bueno Bueno Terminé De Almorzar Cenar Y Desayunar En Una Misma En Una Misma Ocasión Y Horas No Tampoco No Eso No Eso No Te Preocupes Si Quere Lo Podés Comentar Mira Sabía Bueno Procedo Ir Al Vc Mucha Información Compadre ¿Qué? Nos Dos horas Más o menos Chuta Ya Pero Vamos Nomás ¿Quién Dijo Que Esto Iba Ser Tan Difícil Aunque Ya Me Mataron De Nueva Vas Bien Por Ahora Si Ir Bien Significa Morirse Tres Veces Seguidas Por El Mismo Enemigo Entonces Bacán Mejor Huye ¿Para dónde? Si Están Me Tienen Rodeado Por Los Dos Lados Tengo Que Matar Algunas De Esas Dos Cosas Pero Tengo Una Idea Y Tiene Que Ver Con Esto Con Con Las Minas No Puedes No Tengo Que Matar A Una De Es Gigante El Culeo En El Subterráneo Te Encontra En Las Cloacas Por Así Decirlo Te Encontra Con Bastante De Esos Locos Pero Yo Recordaba Que Morían De Un Puro Disparo De Granada Y La Escalera Si Pero Es que En Verdad Te Agarra Cuando Subes En La Alcantarilla Eso Cloacas Le Dije Yo Me Degan Las Palabras De Otros Países Que Hablan Como Con Distintos Tipos De De Palabras Para Preferirse A Otras Cosas Que Nosotros Les Decimos Distinto Así Como Aguacate Palta Choclo Maíz Macetero Maceta Cachai Todos los enemigos En los laboratorios Del Resident Evil 2 Y Resident Evil 3 Son Osea Perdón Todos los enemigos En los laboratorios Del Resident Evil Son más fuertes Las alcantarillas Fueron la hueá Que más sobra En Resident Evil 2 Y Resident Evil 3 Remake Excusas Excusas Están mutados Ya Tengo una idea Tengo las minas Por si acaso Voy a poner unas dos Una ahí Y una ahí Ahora Pego esas ahí ¿Por qué Explotaron? Puta Explotan Cuando me acerco Hasta yo Buen Recarga rápido Jill Por favor Recarga rápido Jill Por favor Ya murió Ahí sí Son minas Yo Pero es que Yo pienso Yo encuentro Que las minas Deberían Dispararse Solamente Cuando ¿Cómo se llama? Cuando Los enemigos Se acercan A ellas Bueno Pero en verdad La lógica Ya Y acá no está La hueá Retroleada Donde fui Hasta acá Bro Ya pero ya estamos Se supone Que es realista Ah bueno Sí Verdad Estamos hablando De realismo No compadre Ahí sí Ahí Ahí No tengo Ninguna excusa Toda la razón Miren Ese Wangi Murió Se supone que es realista Entre comillas Amo Y odio Este juego Amor Y odio Lo mejor De ambos mundos Ajá Al ver a un pez Mutante Con patas De tres metros Es realista Tal cual Pugue Así es O ver a A sapos Con garras Afiladas Que te matan Con un Con un toque En la espalda También es Realista Pugue Ya que estamos Hablando de realismo Y se instaló El rocket Buena Si termino Antes de lo planeado Jugamos Subrocket Según el virus Tendría lógica O sea Sí Dentro de lo que Estamos hablando De Resident Evil Tiene lógica Si hablamos Del mundo humano Para nada Y no me confío Así que Bueno Quiste Pero Weón Tendro de lo que Eh, ya. ¿Qué saco? Nada. Porque básicamente ya tengo todo lo que necesito en el inventario, así que. O sea, en eso van los recién habidos. A ver, o ver a una señora de dos metros que se transforma en una dragona gigante. Otro virus. ¿Qué es esto? Cargador extendido de magnum. Buena. Menos mal que me di cuenta. Registro de actividad incompleta. Mucho texto. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se llama? Gente, a una persona que es más rápido que la velocidad de la luz tiene estilo. No se despeina y puede sostener una bala de un RPG y aguantar su explosión. Tal cual. Y con lentes más encima. Los lentes ni se le rompen. Mejor Resident Evil del universo, el 1. ¿Cuál piensas que es el mejor? De momento, el 4. Sé que mucha gente no lo considera un mejor Resident Evil, pero yo encuentro que el 4. Si me llegara a pasar el 1 y el 2, podría cambiar mi opinión. Depende. Depende. ¿De qué? Esta sala me recuerda a los láser de la película de Resident Evil, pues bueno. Si es por historia, jugabilidad, horas del online, etc. Bueno, pero creo que se refiere en general, por Goku. ¿Historia? A mí el 4 con el 1. F por el compadre. Quiero ver esa parte en el racional 4 VR brígido. Estaría entre el 2 y el 3 clásicos. ¿Jugabilidad? Entre el 4 y el 6. ¿El 6? ¿El 6? O sea, yo por el 6, yo no lo encuentro mal Resident Evil. Pero hay ciertas cosas que sí son meas... Meh. A todos los empleados, NEST 2. Este centro de investigación del virus T tiene diferentes objetivos que las instalaciones centrales de Umbrella en NEST. Aquí nos concentramos en usos en casos reales derivados de la creación e introducción de nuevas armas biológicas. Como por ejemplo las vacunas del virus T y de nuevo armamento capaz de suprimir armas biológicas. Algunos aspectos de nuestro trabajo pueden ser peligrosos por lo que es imperativo que todos los empleados cumplan las normas con rigor. En particular, la entrada no permitida a personal no autorizado o la posesión ilícita de material o datos relacionados con la investigación serán penalizadas con medidas disciplinarias. Es un gran honor ser miembro de la organización científica más grande del mundo. Tengan esto en mente y sigan las normas mientras forjamos juntos nuevas y revolucionarias tecnologías. Ok. ¿Qué puedo dejar? ¿Puedo sacar? Voy a llevar el spray por si acaso porque siento que siempre me llevo una cura y no estoy tan bien en eso. ¿Online? Nunca he jugado en el online. Ok. Yo encasillo todo eso en el remake 1. En el 1 remake. Menos online, obvio. Control tanque, god. ¿El 6 puede dar patadas, correr, hacer contra ataques, lanzar enemigos y la pelea a los strikers fitter con la campaña de Jake? Diría que el 6 cuando juegas contra zombies. O sea, la campaña de Leon con... Con Elena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La manera más eficiente de sintetizar una vacuna requiere usar un antígeno y un adyuvante. El antígeno incrementa el efecto de la respuesta, lo que acelera la producción de anticuerpos. Combinando muestras de estos dos ingredientes, cualquiera puede crear una potente vacuna base. Procesando esta vacuna base con nuestro equipo se pueden crear un gran número de vacunas en un tiempo récord. Es más, el uso de mis muestras especiales de antígenos y adyuvante han dado como resultado una producción de anticuerpos sin precedentes, produciendo mil veces más que los materiales tradicionales. Esto podría permitirles convertirse no solo en una vacuna muy efectiva, sino también en un medio para eliminar definitivamente la infección viral. Pero eso es para un COD, según yo. No un Resident Evil, esa es la de Chris, claro. Leon es una comedia romántica dramática, Chris es COD, Jake es como los juegos de pelea y Ada es Metal Gear. Siempre que jugué el Resident Evil 6 fue por aburrimiento, nunca por gusto, salvo la primera vez, obvio. Los jugué solo por el lore. Sí, yo también. Y por los mercenarios. Los mercenarios, bueno, bueno. Eso me gusta, al menos. Ok. El 5 anda por ahí igual. Yo lo terminé, de hecho, hace poco. Y... Sí, no. Me gusta menos que el Resident Evil 4, pero no lo encuentro en mal juego. Para nada. No tanto como el 6. Ok. Jugar con Chris es los mercenarios equivalentes a ser el Brian. Los que disfruto más fueron el 1, 2, 3 y 4. Yo me quedaría con el 3 nomás, o sea, con el 4. Creo que tengo una hierba roja o no. No. Override, complete. Override, complete. P*** y hay de estos locos Crimson Pero si Weón Uy, te quitan caleta weón This must be what powers it This must be what powers it is El cero en lore es God Pero que no haya baúr cagó todo weón Sí weón, yo estuve jugando un poco el cero también Y cuando descubrí que para Y ahora sí, ya Y cuando descubrí que para Como guardar las cosas Tenéis que dejarlas tiradas en una habitación Y después volver a esa habitación para recogerla Y aquí como WTF Y aquí ¡Suscríbete! Ahora están estos Crimson de mierda weón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! Dicho de manera más simple, si no los rematas, ellos te rematan. Justamente. En términos muy simples. Ya, esto entonces lo tengo que combinar con otra cosa para poder hacer la vacuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Fue de su madre, prefiero que me muerdan estos mejor a que me muerdan los pálidos o como se llaman Ya, ¿dónde más puedo ir? Bueno, me queda esta cura nomás, ¿verdad? ¡Ah, y un spray! Tengo que conseguir otra cosa, pero no sé dónde está ¡Concha de tu madre! ¿Cómo que no? ¡Gracias! 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 Uf! Buena ¡Gracias! Oh, ¿por dónde chucha, eh? Ay, coche de tu madre Ya, por acá Weón Vamos por el otro lado ¿Supiste que volvió el Orbeez? ¿En serio, weón? O sea No lo conozco tanto como Así como personalmente Como no es tu caso Como a ti Te he visto más veces que él Pero solamente sé que lo mencionaban mucho En los directos de Lester Ya, ahora tengo que ajustar esta cuestión Tienen que estar todos, imagino, como en el punto medio O algo así No, así no es Tienen que estar todos en 50 Pero no YouTube Ah, ok Ah, buf Ok, lo hice No hace video Estamos Estamos Vacuna creada Ay, ay, ay Es buena onda el K Pero es Chile, ¿no? Es de otro país Creo que hasta una vez le mandé esta invitación O sea, invitación Eh, solicitud Está en... En... ¿Cómo se llama? En... 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 Play Y no me lo aceptó O sea, fue como... Bro En esos tiempos En esos tiempos jugaba con él Bueno Qué bien Chilensis Ah, perfecto No sé por qué Siempre pensaba que era de otro país No, no, no No, no No, no Me dio pena que se fuera Chuta man Pero si volvió Qué bueno que haya vuelto Ya, acá me están diciendo Lanzagranada Voy a llevar las minas La explosiva y listo Y me sobra Oh, esta parte culiada Bueno, se me había olvidado Qué pasó Qué tiene Oh, oh Qué me espera Qué me espera el otro lado De esa puerta Compadre Voy a sacar esto Porque quiero agarrar esto también Te va a dar cuenta solito Ok Y las minas Me voy arriesgando Que tenga solamente una curación Pero Tengo que ver Eso nomás Prepárate Eso nomás te digo Chucha Spoiler Bueno, sí Que no lo diga está bien O sea, que diga que me tengan que preparar Eso ya Eso ya sí Pero así como que me diga Va a aparecer esta cuestión No, ahí no Eso ya no O sea, es que voy a Voy a ir con las puras incendiarias Mejor Sale Wesker Ya sé Ah, es verdad Suerte Oh, oh El alberto La vacuna Oh, ¿qué tenemos aquí? Nicolai, no La ciudad necesita esa vacina Es más que yo Es más que no Tal vez no necesito una vacina. ¿Estás entendido? ¡Bien! Hijo de puta. Para meterle un escopetazo en todos los higos, el culiao, wey. Parece que tengo que hacer algo con esos barriles de atrás y que... ¡Uy! ¡Oba! ¡Ah! Quería hacerlo justo con el no alcance. Ahí sí. ¡Opa! ¡Opa! Puta, por andar... por andar partiendo que les queda todas las weas. ¡Opa! ¡Opa! ¡Viva! ¡Avaja! ¡Nos ve, a gente se hagan cerca! ¡Nos ve, a gente lo robará! ¡Avaja, ¿es vosotras? ¡Carlos! ¡Vocas! ¡Vamos a meterlo para vos! ¡Buen idea! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No lo veo. No sé dónde está. Ah, está ahí. ¡Puta! Hay más encima que tiran... ¡Zombies los conches de su madre! ¡ scarrón! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 más encima voy a morir, estoy súper cerca no tengo nada para curarme got some more incoming look out morí, esa hueá me mata porque ya estaba en rojo ya, pero entiendo la mecánica de cómo tener que matarlo por lo menos, debería llevarme otro spray por si acaso por si acaso me voy a llevar otro spray en Stardom regalan esas cámaras lentas en infierno me dejaron como tres hueones menos mal es tan normal sí, pero tarde o temprano voy a jugar este cuestión en hard entonces voy a tener que estar más preparado todavía necesito la vacuna acá o sea ah, no la puedo guardar las minas no las necesito tanto voy a por lo menos le sé cómo esquivarlo agarre y esas cuestiones pero es que la gel no esquiva cuando está recargando esa hueá me caga es que la ¡Chau! ¿Es que eres tú? ¡Vamos a ver! ¡Tienes compañía! Hijo de su madre No me voy ahora Si no quiero pegarle Puta zombie reculeado Puta el conche de su madre no me dejó Puta Here comes some more He's hiding behind take six Yeah Puta gaste esa bala además Son reculeados De verdad son empíricos de puta Son hinchas pelotas Pelota Se me han defendido Si No 分 Esto no les pide para nadie Got some more incoming Number eight I got this Not what I intended to hit But I'll take it Here comes some more Look out Has ahogado a lot But, viejo, let me parar No, 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 no. No, 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 no. Las minas pegan más que las incendiarías, fact. Pensé que eran al revés, pero bueno. Si mi memoria no me falla, te queda casi nada. Dale, igual son un... ¿Llevo una hora y media? Estamos, bueno. Media hora más y era. ¿Qué es qué? Ok, I'll meet you over ahead. Nicolai? Where did you go? i have to get that vaccine back back i 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